Alba Ismael y Osvaldo Marco ayer por la tarde debieron ser rescatados por el personal de defensa civil y asistidos preventivamente por el personal de ambulancia en esta dirección de Colón 66, en el sexto piso de este edificio. Los dos adultos mayores viven con la ayuda de algunos cuidadores que se van rotando durante la semana, pero en ese horario se habían retirado. Fue por eso que cuando ellos intentaron movilizarse quedaron tirados en el suelo intentando pedir ayuda y no podían acceder hasta la puerta ni a un teléfono para comunicarse con su familia o con los cuidadores. Después de algunos minutos llegó el personal de defensa civil, debieron violentar la puerta para poder ingresar y en ese momento fue cuando pudieron finalmente avisarle a sus hijos quienes se quedaron al cuidado tras que los abuelos fueran atendidos por, como mencionábamos, el servicio del 911. Hoy su cuidadora explicaba cómo se encuentran estas dos personas. Ya se tomó, digamos, lo que usted tiene que hacer, así que ya estamos, hemos hablado, hablé con mi patrón y bueno, ya está todo bien. ¿De salud ellos están bien? Están genial. Sí, sí. Fue solo un golpe, nada más. ¿Ellos viven solos normalmente o usted los cuida? No, yo los cuido. Vemos varias personas que los cuidamos. Claro. ¿Ellos tienen algún problema de motricidad o se...? No, no, no. Simplemente son adultos mayores que por ahí necesitan algunos cuidados.